Bueno, ahí estaba, tristemente, ¿no? Tristemente, la partida de Johnny Pacheco. Nació el 25 de marzo de 1935. El 25 de marzo próximo cumpliría 86 años. Estaba afectado de una neumonía severa y había sido hospitalizado. Es la segunda vez que había sido hospitalizado de emergencia, en los últimos meses. Yo estuve viendo, yo, un señor que nació en el año 1923. ¿Ya lo veinticinco? Escalando, escalando una montaña. Pero había que ver aquello. Ese señor, ese anciano, con 93 años, 95 años, escalando una montaña de quincecuántos miles de metros. Una cosa impresionante. Impresionante. Bueno, vamos a seguir hablando sobre... Perdóname lo de... Johnny Pacheco. Hay gente que cumple un ciclo importante y que deja una huella igualmente, singularmente importante. Y Johnny Pacheco es de esas personas con 86 años. Ya usted ha vivido, ha dejado su impronta. Ya es una edad que, bueno, usted no se querrá morir, pero lo más lógico es que ocurra en un momento determinado. Malo es a aquellos que se mueren sin dejar nada, más que una estela de rencor muchas veces. Pero Johnny Pacheco, gran maestro de la salsa. La Fania Orestal, yo decía hace unos días que la Fania, junto con la Sonora Matancera, han sido los grandes grupos, las grandes orquestas. Por ahí pasó, por ahí pasaron todos, prácticamente todos. Y igual que la Sonora, la Sonora pasó, todo el mundo pasó por ahí. En algún momento. Sí, sí, José Hito Mateo, el otro, bien. Increíble. Y Johnny, dominicano. Bueno, tenemos el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Vamos a continuar con el tema del COVID-19, la vacunación y toda la estructura que se ha montado en el programa diseñado por las autoridades sanitarias del país para proceder a la inmunización contra el COVID-19. Doctor Héctor Balcácer, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra llamada. Buenas tardes, un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de poder comunicar un poco de lo que entendemos que es la realidad en este momento. Doctor, su opinión sobre el programa presentado por las autoridades para la vacunación en nuestro país. Bueno, el programa me parece un programa bastante acertado y que sobre todo es un programa que se asemeja mucho a lo que ha sido el proceso de vacunación en otros países. Deja algunos puntos quizá sin definir, por ejemplo, en qué momento real vamos a iniciar, ya que estábamos en el evento del lanzamiento y solamente preguntaron cuánto costaba las personas que tuvieran la oportunidad de preguntar. Bueno, pero faltó realmente el saber en qué momento de verdad vamos a tener las vacunas aquí en territorio dominicano. Más que nada porque estamos ansiosos. Aquellas personas que estamos decididos a vacunarnos, dentro de las cuales me incluyo, porque entiendo que es la única manera de frenar esto, queremos ya que esto pase. Hicimos un video en nuestras redes sociales en el cual dijimos que una vacuna es mejor que ninguna, pero lo más interesante es que todas las vacunas que en este momento han estado aprobadas en algún lugar, incluyendo la China, que fue una de las vacunas que se ha propuesto aquí en el país, es una vacuna que se investigó en 15.000 médicos. O sea, las personas que se aplicaron la vacuna fue el personal de salud en Brasil y tuvo una protección de un 100% de forma grave. O sea, ninguno de los médicos que se aplicaron la vacuna, aún la protección fue cerca de un 70%, tuvieron la vista de que aún enfermaron, ninguno falleció. O sea, tuvo un 100% de protección. O sea, que estamos hablando que todas las vacunas, si bien no tienen la misma protección, sí tienen virtudes importantes y es sobre todo eso de disminuir la probabilidad de que una persona pierda la vida y eso convierta al coronavirus simplemente en una gripe más. Una pregunta en dos, doctor. Doctor, actualmente hay 52.000 personas infectadas en el país, según la cifra de las personas que va aumentando cada vez que, con la cantidad de pruebas que se hacen, los que salen de la infección y los que quedan infectados. 52.000 según el último informe de salud pública. Uno. Dos. Hay muchísimos más que ya han pasado la enfermedad y hay muchísimos que no sabemos, que son asintomáticos y no saben porque nunca se han hecho una prueba, que también están infectados. Pregunta. Si una persona infectada se pone la vacuna, ¿qué pasa? Si una persona sea asintomático o esté ya declarado. Una. Pregunta dos. Una persona que le pasó la infección, ¿qué pasa? Mira, esa es una excelente pregunta. Lo primero que hay que decir es que realmente no creo, no es revisado en la literatura. ¿Qué pasaría con una persona que se coloque la vacuna en caso de que se encuentre infectado? Esa es una pregunta bastante interesante. Tendría que revisarlo y no voy a decir datos que no manejo, porque de verdad que decirlo sería inventar y tratar de jugar al médico, como yo digo. Sí, porque puede haber gente que esté infectado y lo sabe y se vacune, pero puede haber gente que esté asintomático y no lo sabe y se vacune también. ¿Qué pasa con esa persona? Exactamente. Eso es una excelente pregunta. Si esa persona que está asintomático se pudiera convertir en un paciente sintomático, lo cual es un riesgo. Pero repito, habría que revisarlo. Si te digo, estaría mintiendo en este momento. Lo primero que sí le digo es que es una recomendación que aquellas personas que padecieron el proceso infeccioso, o sea, el que le dio y curó, sí se aplique la vacuna contra el coronavirus. Sería como aplicarse un refuerzo. Todo el mundo sabe que aquellas personas que padecieron la infección quedan con una inmunidad, quedan con una protección, la cual se ha cuantificado que en algunas personas puede durar mucho tiempo y en otras puede durar menos tiempo. El aplicarse la vacuna sería como un refuerzo, ese empuje adicional que le daríamos a nuestro sistema inmunológico para que esas defensas duren más tiempo y la persona tenga mayor protección en el transcurso del tiempo. Por eso, se recomienda que si usted padeció una infección por coronavirus y han transcurrido tres meses, que se aplique la vacuna sin ningún tipo de problema. Si tiene menos tiempo de ahí, quizá no sea tan importante porque recordar que la protección del coronavirus mínimo se habla de que puede durar cerca de tres meses. Sin embargo, la recomendación es la misma, que la persona se aplique sus dos dosis sin ningún tipo de temor. Perfecto. Otra pregunta, doctor. La vacuna definitivamente, ¿por qué tiempo se ha determinado, si ya se ha determinado, que inmuniza? Porque la vacuna, diferente por ejemplo a las vacunas como el sarampión, la papera, todo lo que nosotros poníamos cuando éramos muchachos, está inmunizada para toda la vida. Esta vacuna, ¿qué tiempo le va a inmunizar a uno? Porque si es una vacuna como la vacuna del virus, de la gripe, y ese tipo de vacunas que te inmunizan y cada año hay que ponerse la vacuna de nuevo porque ahí vienen nuevas cepas y nuevas situaciones, ¿de qué estamos hablando con esta vacuna contra el coronavirus? La mayoría de los expertos están de acuerdo con ese enunciado que usted acaba de decir en este momento, que acaba de expresar. Se habla de que dependiendo o viendo la capacidad que tiene este virus de estar mutando y de estar cambiando, posiblemente necesitaríamos, para prevenir cuadros infecciosos en un futuro, la inmunización en el tiempo. Estaríamos hablando alrededor de anualmente, viendo el comportamiento del coronavirus, de que necesitaríamos vacunarnos por lo menos una vez al año. Lo más interesante de todo es ver qué pasa con nuestro sistema inmunológico luego de vacunarnos una vez, luego de desarrollar anticuerpos, qué va a suceder aún con las mutaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos que hoy en día existe una mutación, que es la mutación sudafricana o la variante sudafricana, la cual tiene la característica de que algunas de las vacunas no presentan una protección robusta frente a ella, como es el caso de la AstraZeneca. Entonces, si esa cepa, por alguna razón, se convirtiera en una cepa predominante, aquellas personas que se colocaron la vacuna de AstraZeneca posiblemente van a requerir algún tipo de vacunación adicional o algún tipo de vacuna de la misma AstraZeneca que incluya parte de la estructura de esta nueva variante para así, de esa manera, poder tener protección. Porque de lo contrario, esas personas se van a comportar como si no se hubieran vacunado. Doctor, ¿y es posible que después que ustedes le pongan la AstraZeneca, por ejemplo, le puedan aplicar la Pfizer, por ejemplo? No es una recomendación a la fecha y no hay estudios que se estén llevando a cabo frente a esto, porque lo que se tiene estipulado es que usted se vacune con una y posteriormente espere a ver qué tipo de respuesta tiene para aplicarse la próxima vacuna. Recordando que estas vacunas se caracterizan por justamente inducir la producción de proteínas. Entonces, habría que ver qué tanto esta producción de proteínas pudiera tener algún tipo de interacción en un individuo. Yo le hago la pregunta porque usted dijo que si le ponen la vacuna y no hay ningún... Se demuestra que no ha habido ningún efecto de protección. De protección, claro. Había que ponerle otra dosis o de la misma vacuna o de otra. Claro, lo que pasa es que estoy hablando de que, por ejemplo, AstraZeneca incluya a la hora de la generación de su vacuna un cambio en el cual esa proteína que el organismo vaya a incluir incluya una proteína de la nueva variante que esté predominando. Pero recordar que existen otras vacunas que son más que nada vacunas que están hechas a partir de otra tecnología diferente. Porque esta es la ventaja de hoy en día. Estamos frente a un cóctel de vacunas que utilizan métodos diferentes. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer utiliza RNA mensajero, que es simplemente una orden que entra dentro de las células de los seres humanos y le dice vamos a fabricar proteínas similares al virus para que las personas puedan reconocerlo. Perfecto. Luego tenemos la vacuna de AstraZeneca y la de Sputnik y que es una simplemente que lo que hace es que introduce un virus de simios, de chimpancés, el cual simplemente es un virus que no produce enfermedad en el ser humano, pero va directamente al núcleo de las células y la producción de proteínas es justamente desde el núcleo. Pero tenemos también vacunas como es, por ejemplo, la vacuna China y la vacuna de la India, las cuales pueden, independientemente de, inducir inmunidad porque te inyectan un virus muerto. Entonces, estamos hablando de que hay diferentes formas. Hay mucha carne en el menú en este momento en el cual usted puede elegir y la cual pudiera brindar protección. No simplemente tendría que ser una vacuna con una acción similar. Doctor, de acuerdo con lo que he estado leyendo, el plan de inmunización con esta vacuna que llegan ya, el protocolo diseñado por ustedes, los médicos, incluye, porque por lo visto la cosa será un poco compleja porque no solamente hay una vacuna, como usted dice, hay varias vacunas. Y yo me voy a vacunar esta que llega ahora y supongo que el gobierno tendrá un censo para saber que yo me vacuné, que por lo tanto cuando llegue la otra vacuna no importa la marca ni su origen, no la necesitaré, porque ya estoy inmunizado. De acuerdo a lo que leí también, las personas tendrán que estar en el centro de vacunación un tiempo, media hora, por si ocurre alguna reacción, que esté ahí con los médicos para poderlo atender rápidamente. Lo cual ha ocurrido muchas veces con otras vacunas. Eso no es una cosa de otro mundo. Porque como ha dicho también el doctor Jesús Pérez Iglesias, no todos los organismos son iguales, ni todos reaccionan iguales ante la vacuna. Sí, tiene toda la razón. Lo que pasa es que justamente la vacuna de Pfizer, que posiblemente es la vacuna más famosa y la de más uso actualmente en diferentes territorios, tiene una capacidad aparentemente inmunogénica importante. Hay personas que han presentado reacciones alérgicas que han requerido atención médica inmediata. Sin embargo, esto no es lo más frecuente. Yo simplemente voy a decir que en el mundo se han reportado unos cuantos casos, unas decenas de casos de reacciones alérgicas, pero estamos diciendo que ya en el mundo se han aplicado cerca de 20 o más millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Pero es como estaba diciendo el doctor Jesús Pérez Iglesias, como él dice siempre, como dicen todos los expertos, en el cual no todo el mundo responde igual. Hay personas que son alérgicas al maní y hay otras que pueden comer maní. Es simplemente esa la situación que tenemos en este caso en particular. Bueno, gracias doctor. Muy bien. Buena explicación. Así es. Excelente. No, para mí es más que un placer. No, no, para mí es un placer y estamos a la orden siempre. Doña Olga siempre me escribe y estamos a la orden por aquí. Siempre estamos tocándole la puerta, doctor. Muchas gracias. Siempre a la orden, doctor. Muchas gracias. Yo tengo más dudas todavía. Bueno. Yo no, yo no tengo ninguna duda. Voy a poner la primera que me traigan. Yo también, yo no tengo temor. Una cosa es que me la ponga o no me la ponga. Otra cosa es que la duda la mantengo. Ah, bueno. Porque las dudas ahí están si vamos a inmunizar para qué tiempo. Si es susceptible a una cepa o no es susceptible a una cepa. O sea, hay algunas variables que uno le genera una duda. Tú, por ejemplo, de la influenza, entonces se vacunan todos los años. Sí, por eso te digo. Mira, esa es una pregunta que se olvidó hacerla. Si esta vacuna habrá que repetírsela cada año. Él la respondió. Ah, no me di cuenta. No, no, yo se la pregunté. Eso fue lo que le pregunté y él dice que no se sabe. Que hay que ver el comportamiento de ella y que posiblemente sí haya que hacerlo porque hay cepas que se van añadiendo al virus. Sí, él dice que posiblemente, todavía no está determinado con esa actitud, pero posiblemente haya que hacerlo. Sí, sí, yo le pregunté. Esta primera es gratis, la otra habrá que comprarla. Bueno, vamos a la pausa. Esa sí es verdad que hay que hacerla obligatoriamente. Gracias. Gracias. Gracias.